Pepe, vamos a sumar a alguien que también queremos que nos cuente, no solamente analizar un poco lo que se vi en el partido de hoy, sino porque queremos analizar experiencias por parte de los dos. Y sí, su gran trayectoria nos va a poder ayudar a proyectar qué puede llegar a pasar hoy. Exactamente, totalmente. Con el prestigio que tiene. Queremos saber qué piensan los dos. Está con nosotros Eber Ludueña, Eber querido. Hola Eber, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Grande, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todos allí en el piso, en especial al amigo Pepe Basualdo, a una autoridad, una autoridad vistiendo la celeste y blanca y una autoridad opinando en programas deportivos. Yo siempre me pregunto, ¿cuántos relojes de esos que regalaban en una época los programas deportivos? Porque cada vez que Pepe Basualdo iba a un programa deportivo, yo creo que tiene un reloj guardado. Debe tener cientos de miles de relojes. Regalé todo, Eber, no, regalé a todo. Bueno, a ver, Pepe, digo, quiero saber un poco por parte de los dos, de las experiencias. ¿Te puedo hacer una pregunta, Eber? Sí, adelante. Sí. Eber, ¿por qué no tenemos un lateral derecho como corresponde, como en tu época, y tenemos todavía que andar esperando a ver que salga otro? Mira, Pepe, este fútbol moderno europeizado ha ido innovando en el puesto. Yo siempre digo que es un puesto muy jodido, que no se le presta la atención necesaria al lateral derecho. Tenemos nosotros dos grandes desventajas, Pepe. Una desventaja enorme es que estamos cerca del alambrado y cuando nos insultan. Aunque a mí, vos sabés que a mí me putea mucho como jugador, por ejemplo, ¿dónde hiciste la pretemporada? En una roticería. Estás más lento que Only You, ¿viste? Estás más duro que zapato arriba del techo. O sea, en fin, a mí me han agredido mucho y eso me va impactando en lo anímico. Y el segundo gran problema que tenemos en mi puesto es que a nosotros nos llueven competencias de todos lados, porque el tipo que, por ejemplo, quiere ser ocho, como vos fuiste, pero no tiene panorama y no tiene juego, va de cuatro. El tipo que quiere jugar de siete, pero no tiene desborde ni gol, va de cuatro. El tipo que quiere ser marcador central, pero es medio bajo, retacón, va de cuatro. A mí me llueven de todos lados, ¿entendés? Ya, siempre. Hay cuatro. Mucha competencia. No, 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 hay mucha competencia, claro. Eber, perdón, porque Pepe recién uno de los chicos le preguntaron cuál fue su mejor partido en la selección. El tuyo, Eber, ¿cuál fue tu mejor partido en la selección? Mirá, yo tuve en una selección, la compañía Olga, una selección que concursamos en repostería en la provincia de Buenos Aires. Qué rico. Sí, manejo de manga repostera con crema pastelera. Y sacamos un tercer puesto representando a la provincia de Buenos Aires. Fue lo más cerca del éxito que yo estuve deportivamente hablando. Muy bueno. Bueno, a ver, Pepe, a vos te dirigió Bilardo. ¿Qué te pedía el doctor? No, mejor dicho, que no me pedía, porque me pedir, me pedía de todo. Me pedía todo, todo, la verdad que sí, porque él dice que siempre que el mediocampista tiene que saber todo, tiene que leer el partido enseguida, y si hay un compañero mal ubicado vos lo tenés que ubicar, y si estás haciendo malas cosas vos le tenés que explicar, o sea, parecía que tengo que hacer todo, entonces él me pedía de todo. Y si alguien hacía las cosas mal, el primero que nombraba era a mí, y yo le decía, pero ¿por qué se le hizo mal? Porque vos le tenés que decir cómo hacer, no, no, Bilardo era terrible. No, como el Chodos. Así aprendí, yo creo que es el mejor técnico que tuvo en ese aspecto, lo sufrí en su momento, pero uno después a la larga se da cuenta de todo lo que ganó con todo eso. Y a vos, Eber, ¿qué te pedía el doctor? Mirá, el doctor me pidió una cosa el otro día que me llamó la atención, cuando lo fui a ver, me dijo que use barbijo 24 horas por día. A mí me sorprendió, porque yo lo uso en la vía pública, pero me llenó vos barbijo 24 horas por día. Aclaremos que es nutricionista, mi médico, o sea, yo creo que lo hizo por un tema de tener un poco de ingesta de hidratos de carbono. Con una barrera ahí. Sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, a ver, Pepe, contanos un poco cómo se prepara un partido de las eliminatorias. Claro. Yo creo que se prepara a base del rival. Yo creo que uno ya cuenta o sabe los jugadores que tiene y cómo de la manera de jugar. Y después tenés que ver cómo se desenvuelve el equipo contrario. Tenés que tratar de buscar la falencia, tenés que tratar de buscar dónde tienen lo fuerte para cubrir. Y después, bueno, tratar de ver por dónde se le puede entrar. Entonces, creo que eso es lo que todo planifica un técnico para después transmitirle a esos jugadores para que después lo hagan en la cancha. ¿Cómo, Ever? ¿Cómo se prepara en unas eliminatorias? Mirá, con muchas ganas porque la ausencia de fútbol nos tiene manija. Yo te veo un entrenamiento de Zayde. O sea, yo estoy para verte, imagínate un partido de la selección, estoy muy motivado. Arranqué con tiempo, organizé un poco la casa porque mi línea imparecía el de Charlie García en los años 90. Tenía mucho desorden. Migas, migas, viste, migas arriba, tenía el perro ahí. Ropa cómoda, un jogging tipo Bielsa, ropa cómoda. Bien, bien. Corregí un poco la antena, subí a la terraza, corregí la antena apuntando a TC. Para TC, claro. Sí, y si no la estación terrena de Valcarce, por las dudas, para recibir buena señal. Bien. Y guardé un buen lugar en el sillón. Es claro, un buen lugar en el sillón. ¿Pero hay alguien más ahí? Sí, bueno, acá está el Vicente, o sea, acá somos dos o tres. Hay que conseguir un buen lugar en el sillón como el fan de Luis Miguel que va a la cancha de River la noche anterior. Sí, acampado. Duerme, duerme en la puerta. Yo dormí en el sofá para tener un buen lugar. El buen lugar en el sillón es clave, es clave. Es clave, totalmente. Y aparte, Cata, te voy a decir un tema que es clave, Cata. Yo tengo que cumplir la cábala. La cábala es, en este sentido, yo soy milardista. La cábala es clave para mí. Lo que pasa es que la última vez que jugamos en cancha de boca y ganamos a Haití, le ganamos 4 a 0 en el 2018, fue el 29 de mayo. Hacía frío y mi cábala fue un suéter de lana picante que lo tengo acá preparado. Sentarme al lado de la salamandra, la salamandra encendida, que ahora procedo a prenderla. Y comí, porque habían sobrado el 25 de mayo, una porción y media de locro. Es medio pesado para esta fecha, ¿te parece? Me mató la fecha, pero en la cábala, ¿sabes cómo voy a trastirar? ¿Cómo te digo falso? Me voy a decir de andar, pero bueno. Bueno, Pepe, querido, te vamos a despedir. Nos vamos a quedar unos minutos con Eber, que queremos hablar un poquito de un show que va a estar haciendo. Pero, perdón, breve, antes de despedirlos. Quiero saber, teniéndolos acá, ¿alguna vez se enfrentaron vos en Dálmine y él en Douglas Heiss? ¿Alguna vez? ¡Uy, qué pregunta! No, no sé, creo que no, ¿no? No, no, porque yo te voy a explicar. El señor Basualdo, cuando ya era un crack, ya era un tipo reconocido a nivel internacional, y volvió a Dálmine, yo ya estaba en el ocaso de mi carrera y ella jugaba como una estrella. Entonces, quiero que Basualdo me desmienta, si esto es mentira. Él compraba el diario el sábado, él compraba el diario a la mañana. Si jugaba de local, iba hasta la cancha de Dálmine y en Campana y jugaba. Pero si era de visitante, no iba. ¿Esto es verdad o has roto o es mentira? Es verdad, es verdad. Es bueno, es bueno. Por eso no coincidíamos. Él que se tomaba esas licencias, y a mí que el técnico no me ponía, para coincidir el cálculo probabilístico de una coincidencia entre los otros, te lo puede sacar solamente a Rian Paenza. Pepe, querido, te agradecemos un montón. Sí, gracias Pepe. Esperemos que no tenga las mismas cábalas que Ever, porque hoy es un día caluroso. No, no, por favor, no, no. Esas no, la de Ever se las dejo para él. Un abrazo, Pepe. Igualmente, hasta luego, chicos, hasta luego. Bueno, Ever, a ver, hay preguntas, viste, este es un programa, más federal, en distintas partes de la República Argentina, están los chicos, los jóvenes, y acá Amir, que está en Río Turio, te quiere hacer una pregunta, Ever. Cómo no, por supuesto. Ya, Ever, muy buenas tardes. Y bueno, te pregunto en lo que es la previa de este partido, el primero de los que van a hacer estas eliminatorias 2020, qué le dirías al equipo que hoy va a estar a las nueve de la noche defendiendo a nuestro país. Ajá. Qué buena pregunta. Bueno, qué le diría, yo le diría que ganen. Lo primero que le diría es que ganen. El milardista. Sí, claro. Y es clave, es clave eso, Ever. Sí, porque está bueno arrancar con el pie derecho. Y si no se juega muy bien, la verdad es que en la estadística nadie se va a acordar, una eliminatoria no tendría mucho sentido jugar bien y no quedarse con los tres puntos. O sea que hoy sería más milardista que nunca y diría, hoy, cuchillo entre los dientes a los choros Simeone y a tratar de quedarnos con los tres puntos de local, primero del partido, es muy importante. Bien. Bueno, a ver, Sol en Santiago te quiere preguntar. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Te quiero hacer una consulta porque te he escuchado en una de tus tantas anécdotas que jugabas para el Chaco Forever y que habías venido a jugar a Santiago del Estero. ¿Cómo fue la anécdota? Bueno, cuando yo jugaba en Chaco, vos sabés que en Chaco Forever el verano, en la pretemporada suele ser en enero, era un poco caluroso. Entonces, para aclimatarnos, nos enviaban a Santiago porque en enero teníamos alrededor de 51 grados de temperatura. Estaba fresquito. Sí, estaba fresquito. Yo siempre cuento que metíamos la cabeza en el microondas para encontrar algo fresco porque la verdad es que... Pasaba más calor que hoy cuando me ponga el suéter picante... Y el locro. Y el locro tiraba las manos prendidas. Qué lindo, va a estar eso. El locro me encanta. Tengo esos recuerdos. Tengo esos recuerdos. Gracias por la pena. Eber, esta pregunta que te voy a hacer no tiene mucho que ver con el juego, pero hay algo que estaba observando, como de vos, también de Pepe, de los jugadores de antes versus los de ahora, que se centran mucho en la estética. Vos siempre con el pelo largo, el mismo bigote, rubiecito, casi siempre la misma ropa. Hay algo de esa rusticidad que por ahí, no sé, que hoy quizás la costumbre es distinta, ¿no? De que están todo el tiempo con el pelo, Messi ya tiene varios cambios de looks. ¿Qué pensás al respecto? ¿Por qué hay esa diferencia? Sí, hoy se fija mucho en lo estético, el jugador pierde mucho tiempo por ahí haciéndose los claritos, recortando la barba. Una barba muy trabajada, una barba muy recortada. Mira, en mi época, para que esto, esto yo creo que va a despejar las dudas, en mi época, para ser metrosexual bastaba con lavarse los dientes. O sea, era el que se lava los dientes y era metrosexual. Ya estabas. Vos pasabas por atrás del número 5 y le escribías lavame sucio en las patas, el número 5 atrás le escribías. Y ya. Bueno, vos sabés que en las redes sociales, esto que dice Lelu, subieron un video de Ever, subieron un video que estaba el Papu Gómez cortando el pelo a Rodrigo de Pol en la concentración. Y esto de las redes sociales, que ahora todos tienen redes, suben el videíte, esto yendo por el lado de lo que te preguntaba Lelu, en tu época, ¿cuáles eran las redes sociales? Y cómo eran las concentraciones, porque la concentración, cómo eran tus concentraciones también. No, ha cambiado, ha cambiado. Nosotros, a mí, en la concentración, no había el hermetismo que hay hoy. Yo, por ahí, el cocinero me decía, mirá, falta una espumadera. Yo recorría el barrio preguntando por una espumadera. Hoy, en mi época, por ejemplo, un escrache, como hoy es en redes sociales, un escrache era un pasacalles, puesto en la calle, un pasacalles por alguna deuda con el carnicero. Claro, un rumor en la peluquería. Hoy hay, por ejemplo, un rumor de peluquería. Hoy la esposa de un jugador le da like a un colega y ya es rumor de romance. En mi época yo daba o el quimielero, que es un tipo que corre y dile, un tipo que lleva y trae, el quimielero o en la peluquería. Un rumor en la peluquería, a los dos días estaba en la FIFA. A los dos días llegaba la FIFA. Está bien. Eber, querido, bueno. A ver, primero que nada, gracias por estar acá. Gracias, están todos cagando la risa. Vas a estar el 16 de octubre haciendo show y streaming. El 16 de octubre, streaming en 4G a través de Platea.net. Están todos invitados, así que aquellos que quieran disfrutar un poco de esta historia deportiva, con invitados especiales. Ah, mirá. Narbandeán, sí, el amigo Narbandeán, Gaby Sabatini, que envía también una pregunta picante que me hace ella. O sea que, imperdible, el 16 de octubre. Un repaso por toda tu trayectoria. Un gran repaso. Sí, también hablo un poquito de actualidad, porque todo este tema del encierro, del aislamiento, me llevó a reflexionar en los grandes placeres. Sí, los grandes placeres de la vida. Bien. Que son, si me permiten, dos o tres grandes placeres que aprendí a valorar en el encierro. Uno es reventar las burbujitas del envoltorio de los electrodomésticos. Sí. Sí, es un gran placer. Aparte, tiene aire de otra época, porque vos flotás y por eso eres un aire, huele algo del 96, o sea que tiene su contado. Y después también aprendí, descubrí un enorme placer, que es encontrar plata en una campera con corderito que uno no sabía que tenía. Corderito. Bien. Sí, me encontré guita. Son australes, no sé si los voy a poder cambiar de algún lado, pero me encontré australes. Así que disfrutando de la vida y los espero el día 16. Espectacular, Eber, genio. Ahí estaremos el 16. Gracias por el tiempo. Eber, querido, gracias. Te mandamos un beso muy grande. Eso. Abrazo. Bueno. Bueno.